¿Y tú? ¿Ya escribiste tu carta a Santa? ¿Ya colgaste tu calcetín en la chimenea? Bueno, si tienes chimenea. ¿Te portaste bien todo el año para que Santa te trajera regalos? En las tiendas, en la TV, en las redes sociales, solo se habla del personaje principal que sobresale en esta época, Santa Claus, o como le dicen muchos de cariño, Papá Noel. Pero en realidad, ¿quién es Santa? ¿De dónde salió? ¿Por qué es tan querido por los niños y tan famoso en todo el mundo? Esperen, esperen. Me acaban de informar que como esto del pecado de colores está de moda, Santa también salió del clóset. ¡Bravo, humanidad! Yo soy Germán Pérez y en este video te mostraremos la verdadera cara de Santa y su verdadero nombre. Comencemos. Si entra por las noches cuando todos duermen, ¿será un ladrón? Si le gusta sentarse en niños en su regazo, ¿será un pedófilo? Si tiene la capacidad de conceder deseos, ¿será un dios? Es irónico porque muchos no creen ni celebran días a santos impuestos por la humanidad, por las personas. Pero la época de Santa, si la celebran. Y hasta en muchas iglesias tibias, adormecidas, hasta llevan el personaje de Santa a que puedan saludar a sus niños. Pero en este video le quitaremos la máscara a este personaje y veremos quién en realidad está detrás del traje rojo. Verdaderamente el personaje de Santa es un personaje al cual se le atribuyen cualidades que sólo Dios puede tener. Se le da el crédito de algunas cosas que sólo a Dios le pertenecen. ¿No me lo creen? Hagamos un examen, selección múltiple, como en el cole o la escuela. Primer pregunta, según esta época, ¿quién cumple deseos? Inciso A, Jesús. Inciso B, padres. Inciso C, santa. Y muchos tibios dijeron C, santa. Pregunta número 2. Según los tibios, ¿a quién aman más los niños en esta época? Y según los tibios, la respuesta es C, santa. Pregunta número 3. Según los tibios, ¿quién compra los regalos en esta época? A, Jesús. B, padres. O C, santa. Y según los tibios, la respuesta es C, santa. ¿Lo ves? En esta época que hasta muchos cristianos dormidos, calientabanca, tibios celebran, fue creada por Satanás con un solo objetivo. Quitarle, robarle la gloria a Dios. Dios distorsionando por completo la dependencia que como humanidad tenemos de Dios. Y hacerle creer a las nuevas generaciones que un hombre panzón vestido de rojo merece más crédito y más honra que nuestro Señor Jesucristo. En la Navidad, aunque dice Christmas, se habla más de santa que de un supuesto nacimiento de Jesús. Que como lo vimos en el video pasado, no es así. Si aún no has visto mi video, en el cual enseño la verdadera fecha en la que Jesús nace, que no es el 25 de diciembre, aquí te voy a dejar una tarjetita para que puedas verla. Y como creyentes sabemos que Dios no comparte su gloria con nadie. El libro de Isaías 42.8 dice lo siguiente. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza. Éxodo 34.14 también nos dice. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Y es obvio que nosotros como creyentes, el verdadero creyente, sabemos que el único que concede los deseos de nuestro corazón es Jesús. Como lo dice el libro de Salmo 37.4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y como creyentes verdaderos, también sabemos y debemos de instruir a los niños, no para que vayan a sentarse a las piernas de un hombre que hoy en día está dudosa esa situación. Yo como padre no permito que un hijo mío se sienta en las piernas de un hombre que ni tan siquiera conozco. Nuestro deber es enseñarles lo que dice la palabra, que los niños deben de ir a Jesús. Mateo 19.14 dice lo siguiente. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y también sabemos como creyentes que del único que la Biblia describe que vendrá como ladrón por la noche, es Jesús cuando nadie lo esté esperando. Primera de Tesalonicenses 5.2 Pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Y todos sabemos que los que compran los objetos, los regalos de ese día, son los padres, ya que santa en realidad no existe. La ropa, los juguetes, la comida y todo eso en todo el año lo podemos hacer, porque Dios nos da las fuerzas, la salud para salir, trabajar y ganar dinero para sustentar a nuestra familia. Lo más triste de todo esto es que la humanidad ha optado por darle el reconocimiento, el crédito de estas acciones o de estos logros materiales a un personaje ficticio que han convertido en un ídolo en esta época. Donde su creencia ha entrado a tantos hogares que hasta altares decoran para reflejar la espera de este dicho ser que llegará a entregar juguetes. Ensuciando así espiritualmente muchos hogares, dañando espiritualmente, estorbando espiritualmente a muchas familias. Cuando el niño crece es casi imposible que reconozca, que perciba la gran bondad que nuestro Dios ha tenido con nosotros, con su vida. Porque nunca se le reflejó así, nunca se le enseñó así, nunca se le dio la gloria a Dios, nunca se le dio el mérito, el crédito de esos juguetes que papá o mamá estaban comprando, no solo en esta fecha, en el resto del año. Ustedes los religiosos fanáticos si son exagerados, esto es algo simbólico, no le presten mente. ¿Creen que exageramos? Ponen a Santa en un podio, en un altar, en esta época, a la altura de Dios, según ellos. Querida humanidad, Satanás siempre ha disfrazado con buenas obras o con una buena imagen el pecado. En este caso, la idolatría que se le rinde a este personaje en esta época del año. Segunda de Corintios 11.14 dice lo siguiente. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz, o sea, como alguien o algo bueno. Pero en realidad, la verdadera cara de Santa, el verdadero nombre de Santa, es Satanás por medio de este personaje. Es Satanás disfrazado de rojo con un saco de juguetes y con una barba larga. Como desde sus inicios, tratando de robarle la gloria a Dios y hasta la honra que los hijos deben tener hacia los padres. Mucho cuidado, mi gente. No dejen que esta basura de mercadotecnia o de nostalgia producida por esta época se introduzca a nuestras familias y llenemos de idolatría nuestros hogares. Recuerden que lo que está mal, está mal, aunque todo el mundo lo esté haciendo y aunque muchos cristianos tibios también lo estén haciendo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Si te gustó este video, no olvides compartirlo. Déjame tu like. Suscríbete a mi canal si aún no estás suscrito. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te indique cuando Germán Pérez sube video. Déjame en los comentarios qué opinas acerca de este controversial tema. Mi nombre es Germán Pérez. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Muéstame el camino a la vida eterna. Hazme santo y puro para ti, mi Cristo. Muéstame el camino a la vida eterna. Hazme santo y puro para ti, mi Cristo.